¡Suscríbete! Pues ya dejamos atrás el mes de noviembre y arrancamos con este último mes del 2017. Hoy es día primero y ya nos preparamos prácticamente para despedirlo. Fíjese, auditorio, que el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez ha emprendido acciones para limpiar los espacios públicos del comercio ambulante. Ya tiene usted noticias de la liberación de esta calle de Flores Magón. Todos los comerciantes que habían invadido la acera y que no permitían el paso fueron retirados. Sin embargo, ¿sabe qué? Hace algunos instantes comenzaron a instalarse sobre la calle 20 de noviembre. No sabemos si con autorización de la autoridad municipal o es de decisión propia de los comerciantes. Ayer por la tarde noche, los comerciantes que todos los viernes se instalan en el Paseo Juárez del Llano recibieron la información de que ya no lo iban a hacer más. Hoy fueron reubicados en la calle de Derechos Humanos, en esta calle que divide al Polideportivo con la Escuela Secundaria Técnica 6 y algunas otras instituciones educativas. El llamado que están haciendo padres de familia hoy a las autoridades municipales se supone que habían abierto una vialidad ahí para permitir más fluidez en el tránsito vehicular. Hoy con la presencia de estos comerciantes va a ver qué problemas van a tener todas estas escuelas. Son dos escuelas secundarias, una primaria, una de educación especial y una preparatoria. Y además de las oficinas de gobierno que están instaladas sobre el boulevard Eduardo Vasconcelos, van a tener muchos problemas de circulación los días viernes con la instalación de estos 400 comerciantes ambulantes que hoy fueron llevados a este punto. Esta semana ha sido una semana muy intensa. El auditorio, trabajadores del Hospital General Aurelio Valdivieso han tenido que salir a las calles para llamar la atención de las autoridades del gobierno del Estado que les atiendan demandas que han planteado con anterioridad y que no les han resuelto el tema de los medicamentos, el instrumental, el personal médico y muchísimas otras cosas que afectan. A final de cuentas, el servicio que se le otorga a los derechohabientes no han tenido respuesta. Hasta el día de ayer por la tarde tuvieron que accionar, tuvieron que cerrar algunas vialidades. Tenemos entendido de que por la noche se reunieron con el gobernador del Estado. Vamos a saber qué es lo que ha pasado, hasta dónde han avanzado las pláticas. Hay intención o no hay intención de atender este tema de salud tan importante. El Hospital General Aurelio Valdivieso es una de las instituciones de salud ícono en Oaxaca. Esta instancia fue creada para atender cierto número de población, pero con el paso de los años ha ido creciendo la demanda, es demasiada. Y entendemos perfectamente que no tienen en este momento ya ni la capacidad humana, ni la infraestructura, ni los recursos económicos necesarios para darle atención a toda esta gente. Hoy vamos a platicar de este tema importante. Le voy a presentar a nuestros invitados, Filiberto Cruz, presidente de la Sociedad Médica del Hospital General Aurelio Valdivieso. Doctor Filiberto, un gusto tenerlo aquí en Espacio Ciudadano. Buenas tardes, esperamos que podamos responder a sus preguntas y a las dudas que tiene. Por supuesto, y sobre todo informarle a la sociedad, a la ciudadanía, qué es lo que está sucediendo aquí en el Hospital General. El doctor Jesús Alcedo, secretario de Organización de la Sección 7 de los Servicios de Salud en Oaxaca. Un gusto tenerlo, doctor. Gracias, mi amor, igualmente. La licenciada Patricia Díaz Rodríguez, secretaria de Defensa de los Trabajadores de la Sección 7 de los Servicios de Salud en Oaxaca, también es nuestra invitada y la saludo con mucho gusto, licenciada. Bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Esperamos poder informar a la población en general de la situación que prevalece en el hospital. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Es realmente necesario conocer qué es lo que está sucediendo en el Hospital General, el trasfondo de este asunto. Siete días de movilizaciones, siete días de protesta, siete días en los que parece que no los escuchan, no los atienden. ¿Cuál es el origen de esta demanda, de esta protesta, doctor Filiberto? El origen tiene muchos años. Desde hace ya más de una década, con los exámenes anteriores, se ha venido disminuyendo el presupuesto en salud, tanto en cuestiones de medicamentos, insumos, material, recursos humanos, de todo tipo. A la par se ha aumentado, a veces pensamos hasta demagógicamente, se ha aumentado lo que es la afiliación de gente que se afilia al Seguro Popular. ¿A cuántos atienden actualmente? Actualmente, pues aproximadamente mayor de 500, por ejemplo, pacientes de consulta externa. Tenemos atención en urgencias para todo el estado, para todas las regiones del estado, todos los hospitales. Muchas veces, por el problema que hay en el estado, hay también un déficit general en todo el estado de los hospitales de segundo nivel. Y al no resolverse en esos lugares de origen, pues se vienen aquí al hospital general y hay un problema grave. ¿Qué grave? Que toda la responsabilidad recaiga sobre el hospital general Aurelio Valdivieso, ¿no? Sí, desafortunadamente, nosotros como trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, camilleros, laboratorio clínico y todos los compañeros, se enfrentan ante esa situación grave que enfrenta el hospital civil. A veces hay una confrontación directa con el familiar del paciente porque nos piden todos los déficits que hay en el hospital, como que hay una especie de reclamo. Cuando ese problema no debería ser, no lo deberíamos acargar nosotros como trabajadores de la salud. Debería ser un problema más de responsabilidad del estado. Ante esa situación, ante múltiples años que ha habido este problema y sobre todo en este año, hemos, ha habido mesas de trabajo pidiendo estos mismos, que se atienda este mismo déficit de falta de medicamentos, no se ha resuelto hasta hace apenas una semana que se decidió toda la base trabajadora del hospital. Así que la parte médica en la cual yo presido, también dimos el respaldo a este reclamo de déficit de medicamentos y pues se inició esta jornada de, por así decirlo, de lucha, ¿no? Esta jornada de lucha, me ha hablado usted, doctor, de un déficit, pues en todos los rubros. Doctor Jesús Alcedo, ¿con qué presupuesto trabaja el Hospital General Aurelio Valdivieso? El presupuesto que tiene actualmente es muy poco por parte de los servicios de salud. El presupuesto fue en el que gruesamente se basa en el presupuesto generado por las atenciones que el hospital presta a la población y pagados por el Seguro Popular. Solamente que tenemos un problema que no se ha podido subsanar y no creo que se vaya a subsanar pronto, es que estos recursos llegan a finanzas, del Seguro Popular Nacional llegan a finanzas y de finanzas pasan a la Secretaría de Salud, no pasan directamente al hospital. De tal manera que se manipulan estos recursos en esas instancias y son muy tardadas. Hay una sola área de licitaciones y siempre licitan hasta que el último centro de salud da sus necesidades y por lo tanto pasan meses en que se liciten medicamentos, equipos, etc. Y por lo tanto el hospital mientras está con la necesidad porque tiene el agobio de los pacientes que llegan todos los días en forma desproporcionada a la cantidad de insumos que nosotros tenemos y esto hace que el hospital también caiga en responsabilidades porque empiezan a gastar recursos propios sin haber pasado por licitación, sin haber pasado por un proceso administrativo bien hecho para no tener responsabilidades, pero eso lo ocasiona esta falta de coordinación entre licitaciones y nosotros. ¿Sería conveniente tener una autonomía en el Hospital General de la Guardia de la Guardia? Yo siempre lo he propuesto en todo el tiempo que he estado al cargo que no haya administrador ni director que vaya a tener un buen papel mientras que esta situación no se corrija. Hay que cambiar el sistema de administración porque cambió el sistema de adquisición de recursos. Ahora es a base de las atenciones que nosotros damos. No es un presupuesto que llegue ya terminado, sino que es a base de las atenciones que nosotros damos. Y el Seguro Popular proporciona dinero para los programas a los cuales se atiende el hospital. Por ejemplo, gastos catastróficos que es atención de los neonatos en todo sentido, siglo XXI que es hasta los cinco años de edad, cáncer de mama, cervicuterino, etc. Todos esos programas o cauces que es el grueso de las atenciones de segundo nivel y primero. Pero estas atenciones cuando son cobradas no llegan al hospital. Yo tuve la fortuna de en mi tiempo tenerla... ¿A dónde va ese dinero? A Finances y a la Secretaría de Salud. Pero la Secretaría de Salud ahí se ha perdido. No vamos a decir qué pasó el sexenio pasado. El sexenio pasado ya todos sabemos lo que pasó. Todos sabemos qué es lo que pasó. Entonces el hospital se quedó de mancarrota totalmente. Y ahora pues bueno, nosotros insistimos en poder reclamar que se nos atienda porque es otro gobierno y tenemos esperanza que este gobierno sí actúe bien y que se nos proporcionen los recursos para poder atender a la población. Es importante que suceda eso y que los recursos sean destinados exactamente para lo que son, para la atención de los saludos de los enfermos. ¿Cuántos pacientes atienden anualmente o al mes en el Hospital General? Son 17 mil egresos. De 17 mil a 22 egresos hospitalarios. 80 mil consultas al año alrededor. La infraestructura, el personal es suficiente para atender. A eso quería yo abundarle. Tenemos aquí una situación desbordada. Así es. Mire, tenemos dos semanas con este movimiento. Nosotros entramos en la gestión como subsección 07 del Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso en el mes de julio. De julio a la fecha nosotros nos encontramos con todas estas situaciones. Como trabajadores ya lo vivíamos. Pero ahora al estar al frente como representantes sindicales de nuestro hospital, podemos hacer las cosas y decidimos hacerlo. ¿Por qué? Porque se ha venido rezagando. Como bien se dijo, ¿no? La gestión, la administración pasada dejó los servicios de salud en total desabastos. Sí, quedaron desabastos. Sí, o sea, nos dejaron en bancarrota. No teníamos en el hospital ni lo más básico, jeringas. No teníamos insulina para los diabéticos. Ni agua a veces. Bueno, ni tiras reactivas. Y desde lo más esencial nos vamos hacia los equipos, ¿no? Equipo de tomografía, equipo de rayos X, un sinnúmero de situaciones que en el hospital estaba mal. Tenemos dos semanas de movilización y mesas de trabajo desde el día 4 de octubre con las autoridades de los servicios de salud. Y solamente se nos dieron fechas y dilaciones y no se llegaron a conclusiones. Nosotros cuando activamos esta movilización como sindicato... Licenciada Patricia, déjame hacer una pequeña pausa. Regresamos inmediatamente a Auditorio, este es Espacio Ciudadano y estamos en la señal 071 de ISI. Esto que nos están platicando es una realidad, Auditorio. Quien no ha tenido la oportunidad de conocer el Hospital General Aurelio Valdivieso seguramente no está enterado de lo que pasa realmente ahí, pero créame que sí, esto que hoy nos platican nuestros invitados es real, es palpable y estas necesidades urge, urge atenderlas. Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca, 0180077628. 데o la Fiscalía de Justicia de restraint. Esa